El retorno de pareja, su pareja se fue, su pareja lo dejó, su pareja se fue con otra persona, se fue del país, la dejó, lo dejó con sus hijos. Eso es el caso de muchas personas, muchas personas que me contactan y buscan de mi ayuda para hacer que esa persona retorne al hogar, retorne a la relación, vuelva y esté con sus hijos, vuelva y esté con sus seres queridos. En mí encuentran la solución, yo aquí no les voy a salir con pendejadas ni con cuentos raros de que es que el trabajo no se puede hacer, que porque no sé qué, que es que tiene que mandar más plata, que porque hay que comprar materiales, que el trabajo no se ha podido hacer, que porque no sé, miles de excusas, no. Una persona seria y profesional no sale con esos cuentos y aquí estoy yo para demostrarle que sí sé del tema, que sí puedo hacer ese retorno, que sí puedo lograr que su pareja regrese con usted, regrese al hogar, regrese con sus hijos. Así que invitados cordialmente para que se suscriban a mi canal, para que visiten todos los perfiles en todas las redes sociales, para que vean mis páginas web, visiten mis tiendas online, vean mis videos y sepan que es lo que quiero lograr para todos ustedes. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia y aquí el único límite de su imaginación. Gracias. Gracias.